La Larga Vida de los Recuerdos A ver, como baila en patadura... No, no, no... Yo no compuso el baile... En serio... La Larga Vida de los Recuerdos La Larga Vida de los Recuerdos en realidad es una idea que tiene Mariana Russo que es la co-directora de la película o en realidad la directora principal yo soy el co-director vamos a dejar las cosas en orden es una idea que le surgió a ella en un momento de su vida en que necesitaba duelar y se lo propuso a un amigo también Gustavo Cabaña que es un gran guionista y todo el tiempo lo que estaba ahí flotando era que debía ser contado lo que se contase a través de varias historias no de una sola Hola, soy Carmen Soy la madre de Ramiro Es la historia de una madre que se encuentra con un hijo que está muy enfermo y que después de muchos años y que ambos se dan cuenta que han perdido la mejor parte de sus vidas es la historia de un hombre de un anciano que hace un viaje hacia el pasado para recobrar tiempos felices que ha perdido la historia de dos mujeres que se encuentran para no olvidar al hombre que amaban y finalmente la historia de un fotógrafo que recurre al arte para sobrevivir hay un personaje en la película que encarna una lucha que es una lucha muy actual pero que la ha vivido en los años en que no era tan común esa lucha Hijo Perdóname por no ser el hijo que querías que seas Perdóname vos por no ser la madre que te merecías Lo que tiene de particular esa historia más allá de que él además bueno viaja a Buenos Aires y hace su propia familia y es feliz es que 30, 40 años después cuando se reencuentra con su madre que ya está viuda ambos se dan cuenta que lo equivocados que habían estado sobre todo su madre pero de alguna forma él también reconoce que no hizo grandes esfuerzos para recuperar ese amor de madre que sabía que estaba porque entendían ambos que el problema había sido el padre bueno ahí hay toda una una metáfora acerca de lo que de lo que la vida brinda y de lo que la vida quita si la dejas pasar ¿no? 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 ¿no?